Y esto es tuyo, profesor César Martínez, de la banda que encanta, Marta Eli Mi tierra es orgullo del Istmo con gente bonita, alegre y pachanguera Sus fiestas de bodas y velas relucen lo mismo cuando es quinceañera Quisiera darle vuelta al mundo cantándole a todos que belleza encierra Jandín de mujeres bonitas, mi rancho u viña bonita es mi tierra Cantaré, lloraré, gritaré cual sublime veré El amor, la pasión, el querer de una linda mujer Orgulloso soy de rancho u viña, la tierra de las mujeres bonitas Orgulloso soy de rancho u viña, la tierra de las mujeres bonitas Cantaré, lloraré, gritaré cual sublime seré El amor, la pasión, el querer de una linda mujer En las bodas hay, igual que en las velas Van moleando con sus trajes de cera Luce en un perfil, cual si fueras reina Las mujeres de mi rancho u viña En las bodas hay, igual que en las velas Van moleando con sus trajes de cera Luce en un perfil, cual si fueras reinas Las mujeres de mi rancho u viña Luce en un perfil, cual si fueras reina Música 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 En las bodas hay, igual que en las velas Van moleando con sus trajes de cera Luce en un perfil, cual si fueras reina Las mujeres de mi rancho u viña Música 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 En las bodas hay, igual que en las velas Van moleando con sus trajes de cera Luce en un perfil, cual si fueras reina Luce en un perfil, cual si fueras reina Luce en un perfil, cual si fueras reina Las mujeres de mi rancho u viña Música 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 Música